Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Hola que tal, un saludito pero muy 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 cariñoso y muy especial Para mi promotora de artista, María del Carmen Rivera Ríos Este es su servidor y amigo, el ángel de la música ranchera desde aquí a Estados Unidos Para decirles un feliz pero feliz cumpleaños Y que Diosito me la bendiga y le multiplique todas, todas las bendiciones En salud, en dinero, en éxito y muchísimo, muchísimo amor de toda su familia Y amigos que la queremos, el ángel de la música ranchera